A orillas del ancho mar tiene su dulce hogar un gran artista que deleita la vista con dibujos que su pincel pinta sobre el papel de un bello libro que es un gozo leer pues las historias escritas en este libro son las más bellas que hombre alguno relató son historias escritas durante siglos por el espíritu de Dios que a muchos santos inspiró el monje se llama Juan siempre con él están sus tres amigos todos muy divertidos son Renata, Leopoldo y Tim nos quieren compartir lo que el buen monje contará para ti y si tú quieres tener estos cuatro amigos puedes venir con nosotros a escuchar y si te atreves también a cantar conmigo no tengas miedo que si desafinas no se notará te prefieres jugar con los más pequeños ven a mi cuiva que si cabes entrarás te esperamos en este lugar de ensueño aprenderás a querer con las historias de traigo los dos hijos uno es menor que dos tres es menor que seis siete es mayor que cinco ya está, acabé los deberes, bien diría que así estoy también me equivoqué muy bien Renata, muy bien Leopoldo y tú Tim sí, terminaré ahora mismo pues entonces ya podemos ir preparando la mesa para la merienda para la merienda, bien, bien, bien vamos a merindar esperadme que me falta muy poco cinco es mayor que... ya está, ahora a merindar cinco es menor que nueve va, qué deber es más fácil, Timoteo eso lo haría yo en un segundo pues seguro que cuando eras pequeño te costaba eso es verdad lo que dice Timoteo es verdad, Leopoldo ¿no te acuerdas de cuando eras pequeño? ya, bueno ¿me ireis a poner la mesa? por supuesto vamos a merendar muchas gracias, Renata eh, eh, Rey Juan dime ¿y qué hay para merendar? leche con chocolate ¿cómo? pero, pero, pero no hay galletas no podemos comer galletas todos los días claro a mí me gusta leche con chocolate ¿me siguen? uf, menos mal rápido cierro la puerta y... uf qué miedo hola, ¿qué tal? ¿me siguen? no, no me siguen hola, Tim hola, Renata hola, Taulfo hola, Fray Juan hola, Leopoldo llegas justo a tiempo para la merienda sí sí pero solo hay leche con chocolate ah, pues qué coincidencia he traído un regalo ¿ah, sí? sí, mira a ver, ¿qué has traído? ya verás, Tim vaya son galletas guau, galletas qué bien huele guau qué ricas son las que más me gustan es justo lo que necesitábamos a ver, déjame ver apartad ¿qué es esto? ¿qué pasa? pastelería ¿todo? rico ajá a Taulfo no era esta pastelería donde tú estuviste viviendo escondido y comiéndote gratis sí, pero eso era antes estas las he comprado sí, claro ahora las compras ¿y por qué venías tan nervioso como escapando de alguien? ¿eh? ¿qué te he visto? es que tenía miedo de un perro Leopoldo ¿qué? a Taulfo hace mucho tiempo que compra las cosas que necesita sí, es verdad bueno, fray Juan tú ya sabes los ratones siempre están robando por ahí ¡ay! eso no es verdad yo soy un ratón y no robo y a Taulfo tampoco roba y tú comís moscas y nunca te he visto comprar pero es que no las venden, Tim por eso las tengo que cazar y eso no es robar yo soy una rana muy honrada y para demostrarlo no voy a comer galletas que no sé de dónde han salido fuera no quiero galletas ve, Leopoldo no debes sospechar de Taulfo está muy cambiado y tenemos que apoyarle pero es que Timoteo ha dicho que las ranas somos ladronas y eso es inaceptable soy una rana muy honrada eso es verdad eres muy honrado pero sabes quizá deberías escuchar una parábola ¿una parábola? ¿os apetece escuchar una parábola chicos? sí, sí una parábola bien, bien sí vente Leopoldo a escucharla ah, sí, sí claro, claro va a empezar ya es una parábola que contó Jesús especialmente a los fariseos mirad aquí están los pecadores los que habían reconocido sus pecados y se habían arrepentido ah, es verdad los pecadores con Jesús sí, con Jesús y aquí están los fariseos y los escribas que se creían buenos qué creídos eran qué horror pero Feijuan ¿por qué dices que esta parábola a lo mejor me viene bien? tú escucha bueno a ver dijo Jesús a los fariseos un hombre tenía dos hijos bien acercándose al primero le dijo hijo hijo ¿qué? hijo despierta ¿qué pasa? ¿qué pasa? hijo ve a trabajar a la viña ¿a la viña? sí ¿ahora? a la viña ¿a la viña? no, papá ¿cómo? no estoy cansado necesito descansar vaya pero pero hijo papá tengo que descansar pídeselo a otro yo no quiero hacerlo lo siento no voy a ir vaya pero después de haber dicho no lo pensó mejor por qué he dicho que no a mi padre la verdad es que no soy feliz desobedeciendo a mi padre mi padre me quiere mucho y solo quiere mi bien será mejor que le obedezca iré venga vamos allá a ver a la viña vamos y arrepentido fue a trabajar a la viña hola papá mira al final te obedecí el padre fue donde el segundo de sus hijos y le dijo de la misma manera hijo ve hoy a trabajar a mi viña ah sí padre la viña claro la viña claro que voy a ir voy ahora no te preocupes sí sí pero este hijo que había dicho que sí se decía ¿por qué mi padre me dice que vaya a trabajar a la viña si yo ya hago sacrificios por él no lo entiendo yo creo que ya soy una persona muy correcta entiendo no no voy a ir oh mmm 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 Jesús preguntó a los fariseos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero. Sí, el primero. Jesús añadió, os aseguro que los publicanos y las pecadoras llegarán antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las pecadoras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Vaya, vaya, no se arrepienten. Ah, claro, ahora lo entiendo. Porque los pecadores primero decían que no a Dios, pero después se arrepintieron y por eso irán al cielo. Eso es, son como el primero. Sí. Primero dijeron que no a Dios, porque pecaron. Pero después le dijeron que sí, porque se arrepintieron e hicieron la voluntad de Dios. Vaya, pero, fray Juan, ¿qué tiene que ver conmigo esta parábola? Si yo soy bueno, yo no robo como a Taulfo. Yo soy bueno y estoy con Jesús. ¿Ah? ¿Ah? Ajá, miradlos, unos pecadores. ¿Lo has visto? No, no son como nosotros y no entiendo qué hace Jesús con ellos. Debería estar de nuestro lado. Vaya, vaya. ¿Qué estás entendiendo? Pues, creo que sí. Ya viene, ya viene, ya viene. El perro, el perro. Oh no, el perro. Buenos días. Así que esta es la casa del ladrón. Don perrito. Buen perrito. Es la señora de la pastelería. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Napo, 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 Napo. Napo, ven aquí. Napo. Tranquilo, Napo, que ya sabemos que ese ratón se esconde en esta casa. Disculpe, pero ¿a qué ratón se refiere? A un ratón ladrón que ha venido a esconderse aquí. Se ve que por alguna razón se ha encontrado seguro en esta casa. Así que tenga mucho cuidado con las amistades que elige. Perdone, pero le aseguro que aquí no vive ningún ratón ladrón. Mire, yo no miento jamás. Y el olfato de mi Napo no se equivoca nunca. ¿Verdad, Napito? Si yo le digo que aquí hay un ladrón es porque estoy segura. Piense que quizás está equivocando. Está entrando. Mire, a ese ratón le he sorprendido yo robando con mis propios ojos. Estuvo robando hasta que compramos a mi Napo. ¿A que sí, Napito? Los robos se habían acabado, pero me han vuelto a desaparecer galletas. Sí, ahí está la prueba. ¡Mis galletas! A mí me vais a engañar. Vaya, cómo odio tener siempre la razón. Ataúfo ha vuelto a robar. Le aseguro que este amigo nuestro hace mucho tiempo que no roba. ¿Se trata de una equivocación? Nada de equivocaciones. Ahí está la prueba. Mire, mi marido es policía. Y él llevará a ese ratón a un reformatorio. Un reformatorio no, Fray Juan. ¿Qué es un reformatorio? Bueno, aquí nadie necesita ir a un reformatorio. Bueno, vale. Buenas tardes, Fray Juan. ¿No estará por aquí mi mujer? Es la policía. Claro. Pase, pase. Gracias. Ha venido la policía. Sí. Buenas tardes. Querida, venía porque he visto que había... Llegaste justo a tiempo. Resulta que Napito ha estado siguiendo el raso del ratón ladrón hasta aquí. Mira, ahí está la prueba del delito. Ha venido a esconderse por aquí, muy cerca. ¡Oh, no! ¡Napito, Napito! ¡Socorro! ¡Ay, ay, 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 ay! Tranquilo, Ataulfo. No te va a pasar nada. ¿Pero qué es? ¿Tratas a Napito como si fuera el culpable? ¡Pobrecito! Cariño, creo que deberías ver esto. Mira lo que he encontrado. Más galletas. ¿Encontraste el resto del botín? ¿Dónde las había escondido ese ladrón? Estaba en la caseta del perro. ¡Oh! ¿De mi Napo? Eso es imposible. Alguien habrá querido inculpar a mi perrito metiendo ahí esas cajas. A los perros no les gustan las galletas. Mira. A ver, a ver. ¿Lo veis? No le gustan. ¿Lo veis? Es imposible que un perrito bien alimentado quiera comer galletas. Sí. Vaya, sí, sí que le gustan. Mira esto. ¿Qué es? Es un ticket de compra. Pastelería todo rico. Una caja de galletas artesanales. Precio masivo. Estas galletas han sido compradas. No sabía. No han sido robadas. Las compré yo. Ya le había dicho que este chico cambió hace mucho tiempo. Señora, hace tiempo que quería pedirle perdón por haber mordisqueado sus galletas. Pero es que su perro me daba mucho miedo. Sí, está muy bien pedir disculpas. Pero ¿quién me paga a mí las pérdidas que tuve por las galletas mordisqueadas de ratón? Pero querida, ¿qué pérdidas si las limpiaste un poco y las vendiste bordisqueadas? Esas galletas se podían comer perfectamente. Yo soy una persona muy honorable. Señora, señora, escúcheme, tengo que decirle algo. Ahora lo entiendo todo. Me temo que es usted una farisea porque cree que hace todo bien, pero no tiene amor. Solo se quiere a sí misma. Reconocería a un fariseo a un kilómetro porque yo también fui uno. Me creía mejor que los demás. Tenemos que convertirnos, señora. Hay que arrepentirse. ¿Una farisea? ¿De qué me estás hablando? De una parábola que nos contó Fray Juan. La podemos escuchar con la cajita de música, Fray Juan. Me encantan las cajitas de música. Mira, mira, vamos a escucharla. Me vas a enseñar tú sobre Jesús. Que sepas que sé mucho de la Biblia. Y no tengo nada nuevo que aprender. Y mucho menos de una rana. Pero querida, escucha esto tan bonito. Sí, sí, sí. Escuchémoslo, veámoslo. A ver. Oh, vaya. ¿Qué es? Mira. Está el señor y su hijo durmiendo. Y el otro está, está de pie con él. Ahí. Mira. El otro está. ¿Ves? Ahí está. Hubo un padre de dos hijos, dueño de una viña. Que al mayor le dijo, hijo, viene la bendimia. En mi campo y al maduro hoy te necesita. En mi campo y al maduro hoy te necesita. Dijo el hijo muy sincero, no pidáis mi ayuda. Es trabajo para obreros recoger tus uvas. Ese oficio no lo quiero porque allí se suma. Ese oficio no lo quiero porque allí se suma. Pero al cabo de un momento decidió en la viña fue corriendo y empezó a esforzarse, descubriendo gran contento en contentar al padre, descubriendo gran contento en contentar al padre. Al segundo de los hijos le pidió, no tardes, vi a la viña. Ahora mismo contestó, voy padre. Obediencia yo me exijo, eso bien lo sabes. Obediencia yo me exijo, eso bien lo sabes. Más aquel que se tenía por más obediente, se quedó sin la alegría del que se arrepiente. Porque al fin no fue a la viña, solo fue en su mente. Porque al fin no fue a la viña, solo fue en su mente. Dime cuál de los dos hijos obedece al padre, el que piensa de sí mismo que jamás se cae. O el que humilde como un niño pecador se sabe, o el que humilde como un niño pecador se sabe. Dime cuál de los dos hijos obedece al padre, el que piensa de sí mismo que jamás se cae. O el que humilde como un niño pecador se sabe, o el que humilde como un niño pecador se sabe. Dime cuál de los dos hijos obedece al padre, el que piensa de sí mismo que jamás se cae. Dime cuál, como un niño pecador se sabe, dime cuál, de los dos hijos, obedece al Padre. Dime cuál, como un niño pecador se sabe, dime cuál, como un niño pecador se sabe. ¡Ay, qué canción más bonita! Me ha gustado mucho. Sonaba muy bien. ¡Qué bonito! ¿Te ha gustado, querida? ¿Lo ves, señora? Tenemos que arrepentirnos para ser como el hijo que al final sí que obedece, porque si no seremos como los fariseos que se creen mejores. Mire el libro, mírelo, seguro que lo entenderá. Bueno, voy a mirarlo. ¿Veis? Todos esos son unos ladrones y unos pecadores. ¿Y ese ratoncito? El más ladrón de todos. Y no sé qué hace Jesús con ellos. Debería estar con nosotros, los buenos y los fariseos. Vaya. Fruan, está llorando. Sí. Ha llorado. ¿Llorar yo? No, es que se me ha metido una pelusa en el ojo. Ah, pues parece que estoy llorando. ¿Le apetece una taza de té? Sí, por favor, sí. Sí, gracias. Ah, pues me he estado olvidando de la merienda. ¿Os parece que merendemos ya? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Las galletas? Sí, las galletas. Las galletas. ¡No! ¡Oh, no! Las galletas. La merienda. Vaya, se comió a todas. No, no te preocupes, Napo. Podemos beber leche sin galletas. No pasa nada. No te preocupes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué la leche también? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Vaya! Nos hemos quedado sin merienda. Hay que perdonar, hay que perdonar, hay que perdonar. Bueno, te perdonamos. No pasa nada, de verdad. Dices que eres el segundo hijo de la parábola. Vaya. No te preocupes, que estás arrepentido. Eres como el primer hijo. Sí. Sí, ¿eh? ¿Como el primer hijo? Sí, igual que una persona que hubo una vez. Ah, ¿sí? ¿Qué? Hubo una vez un santo. ¡Un santo! ¡Un santo! ¡Un santo! Que se llamaba Mateo. ¡Oh, Dios! ¡Santo Mateo! ¡Santo Mateo! ¡Santo Mateo! Mateo era judío. Vivió en los tiempos de Jesús y trabajaba cobrando impuestos a su propio pueblo para los opresores romanos. Además, cobraba más de la cuenta y se lo quedaba. Así esperaba hacerse rico. Pero un día, mientras recogía el dinero, se acercó Jesús y le dijo, Sígueme. Y él se levantó y, dejándolo todo, lo siguió. Desde ese momento, lo más importante para Mateo fue Jesús. A donde fuera Jesús, él le seguía. Escuchó sus palabras. Comió con él. Vio cómo curaba enfermos. Daba la vista a los ciegos y el oído a los sordos. Creyó en todas las palabras de Jesús. Cuando el Señor fue condenado y le crucificaron, tuvo miedo y huyó. Su fe en Jesús flaqueó. El Señor, en el que tanto había esperado, había muerto. Pero al tercer día, cuando Jesús resucitó y lo vio, se llenó otra vez de alegría y de esperanza. Jesús venció a la muerte y envió a todos los discípulos a anunciar la Buena Nueva al mundo entero. Mateo estuvo en Pentecostés, junto a la Virgen María. Predicó por todo el mundo. Escribió uno de los cuatro evangelios y, después de morir mártir, se encontró otra vez con su amado Jesús en el cielo. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la vida de San Mateo! Me ha encantado la vida de San Mateo. Me alegro mucho. Fray Juan, en tu ancer San Mateo al principio era como el primer hijo, porque no quería hacer la voluntad de Dios. Pero después se arrepintió y fue santo. Lo has entendido perfectamente, Leopoldo. Todos podemos llegar a ser como San Mateo. ¡Ah! Pero, pero, Fray Juan, ¿y la señora de los pasteles también? Sí, todos. Todos. ¡Ah! O sea, que si uno es pecador, es como el primer hijo que dijo que no. Pero si se arrepiente, es como el primer hijo que se arrepiente y no es pecador. Y si uno se cree bueno y no se arrepiente porque se cree bueno, es como el segundo hijo que no obedece a Dios. Porque cree que ya le obedece, pero no le obedece. ¡Para, que no se entiende nada! Perdón, es que no sé cómo explicarlo. Vaya, es complicado. Menudo lío. ¿Eh? ¿Qué? ¿Sí? ¿Ah? ¿De verdad? ¿Quieres que coja un papel y lápiz? Ah, vale. Fray Juan, ¿me darías un papel y un lápiz, por favor? Por supuesto. Gracias. Ahora nos va a dar un papel y un lápiz. A ver... ¡Oh! Estupendo. A ver, cuando quieras. ¡A ver, cuando quieras! ¡Qué buena! ¿Y qué más? Les he traído esto. ¡Muchas gracias! Y mi perro les ha dejado sin merienda. Muchas gracias. No tenía por qué molestarse. Sí, es que soy muy responsable. Vamos, Napito. Sí, es verdad. Que espere un poco. ¿Para qué? Sí, sí. Sí, eso, sí. ¿Qué escuchar? ¿Qué? Vale. Ah, muy bien. ¿Y la cantamos todos juntos? Vale, vamos a ver. Pues, cuando quieras y estamos listos. Si digo al padre... Yo no voy. ...el pecado elijo. Como el primer hijo. Como el primer hijo. Pero si me arrepiento y voy, es que me corrijo. Como el primer hijo. Como el primer hijo. Y si digo al padre, voy. Pero no me exijo. Soy segundo hijo. Soy segundo hijo. Pues, después de decir voy, en la cama me convijo. Como el segundo hijo. Como el segundo hijo. Más, si arrepentido estoy. De ser segundo hijo. Puedo ser el primero. Puedo ser el primer hijo. Si yo me desco al padre y voy. Yo a la piña me derijo. ¿Quién regocijo? Soy el primer hijo. ¡Bien, bien, 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 bien! Es justo lo que yo quería decir. Pero tú lo has dicho mucho mejor, Napo. Sí. Sí. Oiga. Dime. ¿Está mejor? Sí. Se le ve mejor, fray Juan. Será que ya no está tan farisea, ¿verdad? Le he escuchado cantar en la parroquia, la verdad. Es que lo hace muy bien. Estamos los dos en el coro, pero él lo hace muy bien. Mucho mejor. Mujer, no digas eso. La verdad es que he aprendido muchas cosas esta tarde. Había escuchado esta parábola muchas veces, pero nunca la había entendido como hoy. Tengo que pediros perdón por haber juzgado mal. Sobre todo a este chico ataulfo que ha cambiado tanto en esta casa. Está haciendo usted una gran labor. Es Dios quien hace esas grandes obras a través de los más pequeños. Sí. ¿Les apetece que cantemos una canción ya que les gusta cantar? Oh, sí, claro. ¿Por qué no? Vaya, qué bien. ¿Y podemos cantar? Pues, cantemos la canción de la parábola para que recordemos lo que el señor nos quiere enseñar. Hubo un padre de dos hijos dueño de una viña que al mayor le dijo Hijo, viene la vendimia y mi campo ya maduro hoy te necesita. Y mi campo ya maduro hoy te necesita. Dijo el hijo muy sincero No pidáis mi ayuda, es trabajo para obreros recoger tus uvas. Ese oficio no lo quiero porque allí se suda. Ese oficio no lo quiero porque allí se suda. Pero al cabo de un momento decidió enmendarse. A la viña fue corriendo y empezó a esforzarse. Descubriendo gran contento en contentar al padre. Descubriendo gran contento en contentar al padre. Al segundo de los hijos le pidió No tardes, ve a la viña ahora mismo. Contesto. Voy padre, obediencia yo me exijo, eso bien lo sabes. Obediencia yo me exijo, eso bien lo sabes. Más aquel que se tenía por más obediente se quedó sin la alegría del que se arrepiente. Porque al fin no fue a la viña, solo fue en su mente. Porque al fin no fue a la viña, solo fue en su mente. Dime cuál de los dos hijos obedece al padre. El que piensa de sí mismo que jamás se cae. O el que humilde como un niño pecador se sabe. O el que humilde como un niño pecador se sabe. Dime cuál de los dos hijos obedece al padre. El que piensa de sí mismo que jamás se cae. O el que humilde como un niño pecador se sabe. O el que humilde como un niño pecador se sabe. Dime cuál de los dos hijos obedece al padre. Dime cuál... Dime cuál... Dime cuál de los dos hijos obedece al Padre. Dime cuál, dime cuál, dime cuál.